Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En esta ocasión vamos a rescatar un juego antiguo, pero no por ello menos interesante de cara al objetivo de este blog, que es mostrar juegos relacionados con su aplicación en la educación. Este caso es el Age of Empires de 1997. La ventaja que tiene, que sea tan viejo, es que lo podemos encontrar de forma gratuita en el enlace que os dejo en la descripción, una página en la que también podéis encontrar otra serie de juegos que os pueden ayudar en vuestras clases, y que el ordenador que va a requerir no va a ser tan potente como pueden pedirlo juegos más modernos. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es coger un imperio desde que nace en la edad de piedra y llevarlo hasta el culmen, hasta la mayor evolución posible. Bueno, vamos a darle a un jugador y vamos a elegir la campaña. Aquí vamos a poder ver diferentes hitos históricos. Bueno, primero tenemos cuatro campañas disponibles. Egipto, Babilonia, Grecia o Japón. Bueno, vamos a elegir Egipto, por ejemplo. Dificultad, vamos a poner muy fácil. Más que nada porque estamos ante un juego de estrategia en tiempo real. Es decir, si tú estás parado, pues explicando cualquier cosa, la inteligencia artificial, el ordenador, pues sigue desarrollando su tribu y seguramente pues venga a atacarnos. Con lo cual, como voy a estar explicando las diferentes opciones que tenemos en el juego y que podemos sacar de cara a tenerlo como un juego de carácter educativo, pues seguramente nuestra evolución sea más lenta. Así que poniéndolo en modo muy muy fácil, vamos a intentar que pueda estar todo el rato posible sin atacar o ser atacado. Bueno, bueno, vamos a elegir Egipto y se inicia la campaña con un pequeño vídeo. Como vemos, las pequeñas tiendas, casas realizadas con madera. Una manada y el objetivo primordial que va a ser la caza, este primer capítulo de la campaña de Egipto. Bueno, empezamos aquí con un mapa de Egipto, donde nos encontramos otros, el Nilo. Estamos en el 8000 antes de Cristo, ya el periodo glacial ha terminado, ya tenemos aquí la primera referencia que podemos utilizar de forma histórica o geográfica. Y lo que tenemos que hacer es crear una pequeña aldea en el delta del Nilo, más referencias geográficas. Y conseguir una tribu formada por siete personas. Aquí ya nos pone cómo cazar, cómo crear aldeanos y cómo construir casas. Aquí tenemos una serie de pistas. Y historia, es un juego que está muy bien documentado históricamente. Entonces también lo vamos a utilizar como introducción al tema, a Egipto o incluso a la vida en la prehistoria. Ya que, como hemos dicho, vamos a estar en la edad de piedra. Bueno, una vez que hayamos leído esto y hemos visto todo lo que nos ofrece, bueno, aquí pues ya hemos visto que hacen indicaciones como que se ha domesticado al perro, que se utilizan venablos, lanzas, arcos primitivos. Y todo esto nos puede ayudar para, de alguna manera, contextualizar el juego y lo que van a ver los alumnos. Bueno, aquí tenemos a nuestro primer aldeano y la plaza central. En la plaza central podemos hacer aldeanos, pero claro, aquí tenemos nuestras reservas. 50 de madera, 30 de carne, nada de oro y nada de piedra. En este caso lo que tenemos que hacer es cazar, con lo cual señalamos en el aldeano, le damos al botón derecho y se dispone a cazar. Bueno, hemos cazado y ya el aldeano se dispone a, como veis aquí, ir recogiendo la comida y llevarla a la plaza central. Los aldeanos, en el juego, en cualquiera de las campañas, en mapas aleatorias que utilicemos en el juego, tienen dos funciones básicas, que es construir, en este caso solo podemos construir casas, casas de madera y reparar. Estamos en la de piedra, como os he comentado, pero a medida que vayamos evolucionando nuestra tribu, podremos crear mejores soluciones. Ya tenemos 40 de comida, necesitamos todavía 10 más. Entonces ya podremos crear otro aldeano que nos ayude a evolucionar de una manera más rápida y eficaz. Aquí ya podemos comentarles a los alumnos qué características observan en la vida de esta tribu, cómo creen que podían vivir, vestirse, comunicarse. Vamos a crear nuestro aldeano, pinchamos en la plaza central con el botón izquierdo y elegimos el aldeano. Aquí el tiempo que tarda en crearse. Y como una de las cosas que tenemos que hacer es crear una tribu con al menos 7 aldeanos, los aldeanos tienen que vivir en algún sitio, lógicamente. Con lo cual vamos a elegir a nuestro aldeano y vamos a fabricar una casa de madera, que cuesta 30 y como tenemos 50, pues nos lo permite el juego. Bueno, elegimos ya dónde queremos poner nuestra casa. Pinchando en lo que estamos construyendo, pues ya nos indica cuánto tiempo vamos a necesitar. Evidentemente, cuantos más aldeanos tengamos realizando una labor, pues más rápida va a ser llevada a cabo. Por ejemplo, ahora cuando este aldeano acabe la casa, lo vamos a poner también a recolectar el animal. Y así entre los dos, pues lo hacemos. Seleccionamos con el botón izquierdo la gacela, nos indica la cantidad de comida que nos puede aportar. Bueno, como veis, el planteamiento también es muy sencillo, es un juego, pues como ya he dicho, antiguo. El planteamiento, los controles van a permitir que el aprendizaje sea rápido. Y yo creo que es una buena idea poner a diferentes alumnos alrededor de un mismo ordenador, pues que uno controle el ratón, pues otro vaya comentando qué es lo que hay que ir haciendo, otro que vaya tomando notas que puedan luego comparar con lo que vayamos viendo en clase. Bueno, las casas ya nos indican la capacidad. En este caso tenemos hasta una capacidad máxima de ocho personas. Tenemos a dos. El juego nos pide que al menos tengamos una tribu de siete aldeanos, lo cual nos va a sobrar. Vamos a crear otro aldeano. Y como esta gacela ya parece ser que está... No, todavía no, todavía podemos sacar algo de la gacela. O no, ya no podemos conseguir nada. Vamos a cazar esta de aquí. Hay que elegir a los aldeanos con el botón izquierdo y con el derecho les mandamos que hagan la acción. Este... Vamos a moverle primero aquí, botón derecho y se va a poner también a cazar. Ya veis que esta primera campaña es sencilla. Nos enseña pues los rudimentos del juego. Tenemos aquí dos gacelas muertas para... poder alimentar a nuestro pueblo. Como veis, seguimos siendo cazadores-recolectores. Aquí podemos introducir la vida de los cazadores-recolectores. Ya hemos descubierto el fuego. Tenemos otros 50. Vamos a crear otro aldeano. Y le vamos a poner también a que recolecte la carne. Esta gacela nos puede dar 60. Esta gacela... Cuando estamos dentro de... Cuando no tenemos a ninguna unidad cerca del territorio, ya veis que aparece en un terreno sombreado y no podemos interactuar. He ido acercando las unidades. Unos aldeanos se me ha ido aquí. Lo voy a mandar aquí. Y en cuanto acaben con esta gacela vendrán a recoger esta otra. Tenemos otros 70 de carne, de comida. Vamos a crear otro aldeano. En la casa pues siguen cabiendo cuatro más. Y como lo que se busca es llegar a siete aldeanos, pues no va a ser necesario crear más casas. De todas maneras, si quisiéramos crear más casas, ya ves que son 30 de madera y solo tenemos 20. Bueno, ya estos dos se han quedado sin nada que hacer. Así que ya van a venir aquí a ayudar a recolectar esta última gacela. Vamos a crear ya el penúltimo. También veis que podemos aprovechar el juego para nociones de geografía. Ya veis que estamos con Egipto y los juncos tan característicos de la zona de Egipto. Bueno, ya tenemos seis. Este se queda sin nada que hacer y vamos a por el último. Suficiente comida. Ahora sí. Veis que llevan unos buenos chuletones. Bueno, se pone que hemos ganado. Bueno, ya aquí vienen los resultados. En este caso la campaña de Egipto es bastante buena para empezar para ir aclimatándose al juego y ver qué es lo que nos ofrece y cuáles son las instrucciones básicas. Bueno, cerramos. Aquí aparece cuál es nuestra puntuación total. Esto también nos puede ayudar cuando estén los alumnos viendo el juego y jugando, ver qué grupo saca una mayor puntuación. vamos a elegir ahora a Babilonia también fácil para ver más opciones que nos ofrece este juego. Bueno, en este caso las murallas de Babilonia también estamos ante una civilización basada en la importancia de los ríos los ríos cercanos en este caso el Tigris y el Éufrates. ¿Vale? Bueno, aquí ya estamos en el 1760 antes de Cristo y aquí ya vamos a ver el poder de la religión. ¿Vale? Aquí ya lo que tenemos que hacer es convertir o vencer a los elamitas y acadios tribus históricas. y aquí pues ya se nos habla de Amurabi como ya os he dicho todos los datos históricos son muy están muy detallados están muy bien documentados ¿Vale? y este fragmento nos puede ayudar a introducir la información que queremos dar a nuestros alumnos. Bueno, vamos a empezar. En este caso tenemos a un sacerdote los sacerdotes nos van a permitir curar a nuestras unidades y convertir convertir a unidades enemigas en nuestras amigas. Bueno, aquí tenemos una serie de de peces saltando este es otro recurso del que vamos a disponer más adelante una vez que construyamos los muelles y vamos a poder pescar para conseguir de manera más automática las los alimentos. Bueno, como podéis ver la velocidad de nuestro sacerdote es bastante lenta comparada con los aldeanos esto a la hora de de que los alumnos jueguen ya en un mapa abierto en un mapa que no es un tutorial como este que te va diciendo lo que tienes que hacer sino que ya libremente puedes jugar e ir a a tu ritmo pues hay que tenerlo en cuenta hay que decirles a los alumnos que van a tener diferentes unidades cada una con sus habilidades y que las tienen que utilizar de la manera que crean más correcta esto pues también nos puede ayudar a mejorar el trabajo en equipo de nuestra clase bueno vamos a buscar a los que tenemos que convertir antes no lo he comentado pero aquí hay un mapa pinchando en él podemos ver que es lo que hemos descubierto también nos ayudará cuando tengamos diferentes poblados o diferentes unidades pues a ir rápidamente de una a otra les he comentado esto es un juego de estrategia en tiempo real aquí no es como otros tipo el medieval total war que vimos el otro día o el civilization en el que tú tienes todo un turno para hacer lo que quieras y el ordenador o si juegas en línea otros jugadores esperan tú aquí pues si tienes a tu unidad parada el resto de tribus no están parados ellos están desarrollándose por eso os he dicho antes que he puesto la la dificultad en muy fácil para hacerlo lo más sencillo posible que pueda ir explicando mientras bueno lo que tenemos que hacer es convertir ¿vale? convertir ya con el botón secundario convertimos a las unidades lo que os he comentado antes con el botón izquierdo podemos seleccionar lo que hay en el mapa y aquí nos aparecen las diferentes características y con el botón secundario nuestras unidades pueden hacer sus acciones vamos a convertir al guerrero aquí se puede tratar el tema de las religiones el tema de de la importancia de la religión hemos convertido a un guerrero que está pegándose con otros pero claro me van a matar al sacerdote bueno esta aunque era muy fácil hay que tener un poco de paciencia porque claro solo vamos con un sacerdote y es complicado coger una tribu entera y convertirla bueno vamos a ver otra opción ya la última que va a ser Grecia ¿vale? también va a contar con su introducción histórica en este caso podemos ver como definir la la acrópolis y una procesión un desfile por las calles de Atenas puede ser este tutorial ya es algo más complejo aquí ya mezclamos lo que es destrucción y construcción aquí ya sí que tenemos que crearnos un poblado fuerte para primero tener la infraestructura necesaria para destruir las granjas dorias y para tener la infraestructura necesaria que nos permita tener cinco granjas y defenderlas de los dorios lo mismo tenemos aquí unas pequeñas pistas y las anotaciones históricas ¿vale? pues al seguir todavía en la edad de piedra hay referencias a que los primeros agricultores griegos una vez que ya empiezan a a convertirse en agricultores ya pues poco a poco van a ir desarrollando industrias como la alfarería luego ya se descubrirá en la edad de los metales la metalurgia el comercio etc. y también hay nociones de geografía como por ejemplo que gran parte del territorio griego como todos sabemos como se puede ver en el mapa es muy montañoso estando bastante disperso el terreno el terreno más fértil aquí ya veis que tenemos nuestros soldados con el botón derecho si creamos un rectángulo arrastrando podemos elegirlos a todos y cuatro aldeanos ¿vale? uno va a construir una casa otro va a construir un cuartel tenemos que hacer otro va a construir otra casa para poder tener más gente y este va a crear la plaza central la plaza central nos va a permitir tanto crear aldeanos que es la base de nuestro nuestras infraestructuras como conseguir diferentes evoluciones pues ir a la edad de piedra conseguir secretos de la metalurgia etc. bueno tenemos aquí ya un pequeño bosquecito vamos a crear un almacén no tenemos suficiente madera bueno cuando no hay almacén las cosas se van a localizar en en la plaza central bueno tres de los aldeanos se van a dedicar a talar porque necesitamos madera y otro va a ir a cazar porque también necesitamos alimentos como hemos visto antes en la campaña de Egipto para no se muere el ciervo antílope este cuando suena el es que nos están atacando bueno ya veis que no llevamos ni un minuto aquí y ya estamos siendo atacados con lo cual pues es bastante importante tener soldados vamos a entrenar un par de ellos para defender esta zona de aquí aquí lo que os he dicho del mapa vale los puntitos azules somos nosotros los puntitos rojos son los dorios entonces vamos a crear un par de soldados para esta zona y bueno aquí ya veis que vamos a crear el aldeano y podemos avanzar a la edad de las herramientas necesitamos dos edificios de la edad de piedra y comida 500 de comida bueno hemos creado aquí y voy a crear otro aldeano aunque me quede con 250 comida pero también porque quiero recolectar cuanto antes comida y recolectar cuanto antes de los de las gacelas antes he dicho antílopes son gacelas vale a ver voy a construir otra casa porque tampoco tengo mucho espacio recordar que las casas permiten que tengamos gente es decir si tenemos más gente si no tenemos espacio para la gente no nos va a permitir seguir el juego contratando por así decirlo como veis los soldados si ven un enemigo se van se van a por él de cabeza vale no son muy inteligentes tenemos la opción de que mantengan la posición que mantengan la posición y un poco hagan de de guardianes vale si no pues ya veis que se van a por ellos este no es Dorio este es de Tiria bueno a ver quien bueno aquí ya tenemos ya ves que aquí a la mínima que te descuidas eres atacado por vamos a seguir cazando por aquí ya veis que hay que tener en cuenta muchas cosas es un juego que aunque parece sencillo porque en principio no tiene por ejemplo hay juegos como Europa Universalis que sí que son tremendamente complicados porque hay que tener muchas variables en la cabeza pero aquí es bastante más sencillo aunque voy a atacar otra vez me van a matar a uno de los aldeanos bueno vamos a hacer una incursión aquí hay un aldeano suyo pero bueno ya veis que hay que estar bastante atento aquí mira donde se han instalado los tiros los aldeanos evidentemente es más sencillo matarlos y luego también podemos acabar con sus edificios bueno parece que por el vamos a ir cazando vamos a ir cazando no aquí lo importante es cargarse la plaza central que es donde se encuentran las evoluciones y la creación de aldeanos ya veis que es bastante complicado pero bueno lo vamos a dejar de momento aquí vale luego seguiremos viendo en otro vídeo que más posibilidades tenemos aquí pero como podéis ver en un momento podemos interactuar crear una tribu ver cómo se vivía cómo cogían los recursos cómo se organizaban aldeanos guerreros un poco yo creo que nos puede servir para ilustrar y para que de alguna manera de una manera motivadora y bastante interactiva nuestros alumnos puedan ver no de primera mano pero sí de manera muy sencilla contextualizar todo aquello que les enseñamos en en nuestras clases bueno vamos a guardarlo conmigo conmigo